Listo, ya estamos en vivo Hola chicas, ¿cómo andan? Ya estamos conectadas Bueno, espero que todas bien Ahí se están conectando Se escucha bien Marrospe nos dice hola Ya nos están enviando saludos, Yemi Ah, qué bueno, un saludo a todas Marce, hola, Gallegos Qué bueno, bueno, ya son un montón Hola Bella, hola, Cami, qué bueno Gracias chicas, por tanto saludos Qué bueno Oli, Mariela Hola lindas, dice Jaibi Son bastantes Ay, qué bueno, hola, hola Qué bueno, chicas maleros Saludos a todas las personas de Chile Salud de Curicó Tenemos un montón de clientas de Curicó Bueno, empezamos Cambiamos el lugar ¿Vieron? Estamos en la parte de la tienda Porque les queríamos mostrar más botines Que nos están pidiendo Y aprovechando que llegó a stock De un montón de básicos Que nunca tenemos de botines Bueno, llegaron Así que les queremos mostrar Con mucho detalle Los botines Y las opciones que hay Así que voy a empezar Estoy con el pantalón Annie Es un pantalón elastizado De tiro medio Que acaban de llegar Y tengo puesto Este blazer Y la blusa Que me los puse esta vez Con los botines Mayra Miren lo que son estos botines Son un Básico total, chicas Son básicos básicos Porque tienen Un detallecito Miren, yo les voy a mostrar 9 centímetros de taco Es en punta Va con todo Van a ver que puede ir con todo Y tiene este detalle Del cierrecito Miren que les voy a mostrar Vamos a ir haciendo Pequeños zoom Zoom Así podemos ir viendo bien El botín Y ahí lo vamos viendo Ahí Ay, perfecto ¿No? Y nos van diciendo Si te ven bien Que nos cuentan Miren Qué lindo Tiene el cierre Al costadito Viene también En negro En tiza Y en verde Miren el tiza Ese es el detalle Del cierrecito Que les digo Y el verde La verdad que son Muy Fáciles de combinar Son lindos Buena punta Un taco bárbaro Y la pregunta Es el tamaño del taco 9 centímetros Son 9 centímetros Miren Bueno Así que Ahora las voy a dejar Con Lizzy Que les va a mostrar Otro modelo También Que es difícil De que llegue Y llegó Así que Vamos a regresarlo Lo regresamos Y llega Lizzy Ahí vamos Les muestro Cómo queda entero De nuevo Para que puedan ver Ya me vamos A tener que Movilizar un poco Mejor A la hora De mostrar los zapatos Porque las chicas Nos comentan Que por los comentarios Me aprecian bien Los botines Ah no se me envían Los botines Bueno Ahí los vamos A mostrar Distinto Entonces Ustedes nos avisan Chicas Igual siempre Estamos leyendo Los comentarios Con otro modelo Chicas Miren El look Que traigo hoy Que son los pantalones Annie Llegaron en un azul Eléctrico precioso No es el clásico Pantalón Así azul En jean O sea Tiene un corte Y negro y todo Pero miren El detalle De este pantalón Es muy bonito Y bueno Estoy con un look Básico en negro Para mostrar Los Zabash Que llegaron Otra vez A la tienda Y son unos botines Estupendos Realmente Miren Les voy a hacer Un pequeño Ingreso Del botín Y para que puedan Apreciar a detalle Todo Del botín Chicas Aquí tienen Miren Me voy a parar Para que puedan ver Bien el botín Ahí Y Puedan ver Los detalles Que tienen Ahí En esa posición Ustedes pueden Aprovechar De ver Los detalles En croco Que tiene este botín Porque no es un clásico Negro O sea Igual tiene Estos detalles No tiene cierre Chicas Como pueden ver No tiene cierre Un lastizado aquí Y a las chicas Que tienen el empeine alto Les facilita mucho A la hora de meter Al zapato Y eso Chicas También está En más colores Llegaron En estos tres colores Está en negro En el verde Que es un verde Musgo precioso Y en el cobre Miren lo lindo que es Los detalles De este cobre Es como Es un brillo Opaco Pero es muy Muy bonito Igual tiene El enlace Aquí al lado Y tiene Un taco Aproximado De 7 centímetros Amo Lindtach En café Dice Cecilia Eso serían Nuestros dos modelos Chicas Y entonces Para seguir mostrándoles Cómo se ve Así En un total look Con un pantalón Muy Muy lindo Que es este azul De verdad Que llegó No se nota bien ahí Lo comamos un poco Ahí vamos chicas Y eso Quería mostrarles Cómo se ve tan lindo Un botín negro Que es realmente Un básico Para todas En el closet Con una camisa negra Que da toque formal Y un pantalón azul Este pantalón de verdad Es divino Y bueno chicas Entonces les dejo A Yanny Con el siguiente look También tiene este Bueno Acá estoy Sigo con el mismo pantalón Y debo mostrarles Cómo un pantalón Puede usarse Para tantos looks Y con tantos colores Diferentes Esto es un suéter nuevo Que llegó Todo guardado Miren que divino Que es Muy colorido Y la idea es Uniformar abajo El mismo color En este caso Me puse unos botines Bien negros Lisos Lisos Que es un clásico Nuestro Es el amalfi El amalfi negro Y la idea Es tener color arriba Y abajo Unificar todo Que estiliza más Cuando tenemos Más equilibrado El tema de los colores No cortando tanto Entonces ahora Les voy a mostrar En detalle Este botín Y que también viene En este otro color Qué lindo Y viene también En este color Que es un color beige Muy lindo Miren qué lindo O sea no me lo pondría Con este suéter Me lo pondría con otra cosa Pero miren qué lindo Que también es este color Muy muy lindo Es un modelo Muy básico Pero que tiene sus detalles Porque la punta Es muy linda Tiene doble cierre Pero solamente uno Es el que anda Digamos El taco mide 9 centímetros Qué elegantes Dice Viticova Sí la verdad que son A ver si está Entero este No Para no sacármelo Y no voy a mostrar la cámara Después se lo voy a mostrar En negro Este mismo A ver Para que lo puedan ver Por si no se aprecia bien Acá puesto Pero es un básico Básico Que acaba de llegar Nunca hay stock Son claves Y bueno La idea es poder mostrarles Cómo quedan Acá también en negro Miren Son bien lisos Bien lisos Pero tienen su encanto Digo yo Porque son básicos Pero tienen algo diferente La punta Es en punta Pero no es tan en punta Como un poco redondeada Hace muy lindo el pie La verdad que es un zapato Un botín Para tener Acaba de llegar de nuevo Full stock Así que después nos dirán Que no les avisamos ¿De dónde son? Nos preguntan Son todos argentinos Así que ahora viene Litsy Que les va a mostrar El otro modelo Bueno chicas Estuvieron preguntando Mucho por el nombre Del modelo Que estaba mostrando Yami Y es el Amalfi En color negro Y en color tiza ¿No? Sí Y bueno chicas Yo les traigo El mismo O sea Un look Muy casual Muy romántico Realmente Con esta blusa Que es la magalla Que es muy bonita Y como podemos cambiar Los colores de negro A unos colores más claros Y combinarlos con botines Así En tonos habano Que van súper lindo Con unos pantalones azules A ver Para mostrarles Que también están En otros colores Chicas Miren lo lindo Que son Vamos a hacerle Un pequeño acercamiento Al botín Miren Es así Tiene la punta redonda Igual Al igual que el anterior zapato Tiene el elástico aquí Así que Para las chicas De empeine Alto Les ayuda Bastante Miren lo bonito que es Y también está En este color negro Que tiene el detalle De charol En la parte de atrás Y es demasiado lindo Chicas La blusa Bien en tallas Sí chicas Este aquí O este ahí único Pero todo lo pueden encontrar En la página web Es la blusa maralla Y la van a ver ahí Miren que lindo se ve Una blusa En tonos claros Con este pantalón Precioso ¿Cómo se verá Con vestido ese botín? Divino Nombre del modelo Es Roxana El Roxana Roxana chicas Ahí para que lo puedan apreciar Bien Los precios están todos Publicados en la web Y ahí los pueden ver Miren Lo lindo del taco Es súper ancho Así que genera Demasiada comodidad A la hora de usarlos Y eso Todos los precios Chicas Los van a encontrar En la página web Poniendo la palabra clave Del nombre del modelo Y listo Clau al botín Dice bello Sí Es muy bonito ¿Qué color es el pantalón? El pantalón es Un azul eléctrico Chicas Muy bonito Miren Tiene unos detalles Que se llegan a apreciar Botas largas Sí Ahora vamos a mostrar Unas botas largas Espera un ratito Que pasen Dos o tres modelos más Y llegan botas largas Así que con este looksito Y estos botines preciosos Francisca dice hermoso Damos pase a Yami Con otro look Bueno Yo sigo Con el mismo pantalón La misma polera De antes Y ahora le agregué Este borral Que llegó Qué divina esta cantera Miren lo que es Los detalles De la hebilla Súper lindo A mí me encanta Porque te entra La billetera Te entran las llaves Teléfono Cómodo Te deja las manos libres Y me lo puse Con estos botines Que son los Araceli Son otro clásico Total de la tienda Acaban de llegar Es un botín Que usas todo el año Todo el año Lo usas en verano Lo usas en invierno Esta altura Que tiene acá adelante Lo hace súper Súper cómodo Quizás podemos Bajar un poco ¿No? Y mostrar Vienen muchos colores Este color Es divino El bueno de este Suela Miren Ahí se ve bien Como queda acá Ese cortecito Adelante Miren Para que puedan verlo bien Voy a parar La verdad Este es un botín Súper Súper Básico Va con todo El cuero es divino Es así como encerado No es un cuero uniforme Y también Viene En otros colores Viene en plata Miren este cuero plata Quedan bien con todo Claudia Balbotín Sé que los tiene Y Quedan bien con todo Tal cual Quedan bien con todo Estos platas son divinos Hasta con vestidos Para salir Miren este Es como Un reptil Con dorado Y este Que también me encanta Es como un reptilcito Con negro Y tiene un poco de plata También Este modelo Es el Araceli Es un clásico Nuestro Y acaba de llegar En todos los talles También Sobre todo Este modelo Orzuela Que es como El más vendido Así que acá Las dejo con Litsy Que les va a mostrar Otro look A ver Chicas Nos van contando Cómo se ve la toma Si lo pueden apreciar Nos pedían La pantera Que les vuelvo a mostrar Miren Voy por el suelo Dice Cristina Si Buenísimo La altura del taco Nos están preguntando Miren Acá tengo Una wincha Para mostrar La altura del taco Son 7 centímetros Y medio Pero es súper Súper cómodo Así que acá Las dejo con Litsy Bueno chicas Y siguiendo Con un básico Que es este pantalón Voy a empezar Con un poco De los tejidos Que nos acaban de llegar Y también Bajamos Un poco A bototos Más bajos De plataforma Pero ya sin tacos Chicas Así que Ahí les voy mostrando Miren Este es otro precioso Encima de la misma polera Llegó Y queda muy lindo Y va en los mismos tonos Que estos botitos Entonces Estos son los botines Son unos botines marroque Chicas Que quedan De verdad Precioso Les voy a hacer Un enfoque Muy muy bonito De como Quedan Son realmente Realmente cómodos Miren La suela Es de un material Muy ligero Y a la hora De ponértelo Como bien Y sientes El hecho De que estés caminando No pesan Son grandes Son tipo chanqui Pero no pesan nada Y quedan preciosos O sea También lo tuvimos En otros tonos Pero realmente Este color Es indispensable Ahora En esta época De invierno Y miren Lo lindo Que combina Con estos tonos Utilizar Esos colores Tierra Va Súper Súper lindo Si chicas Es demasiado lindo El pantalón Que yo estoy utilizando La talla Me preguntan El talle 2 Estoy usando el talle 2 Chicas Vienen del talle 1 Al 4 Así que Ya tienen una idea Yo soy un 38 Y eso chicas Miren lo bonito Que es el botín Como queda En un look Muy casual Y en tonos Tierra Con blanco Y este pantalón Realmente te arma Todo Y bueno Entonces le damos pase A Demi Que va a mostrar más Yo estoy con el mismo Pantalón de Litsy Pero en negro No me lo he cambiado Desde que empecé Esta colega tampoco Me voy cambiando Como este suéter La parte de arriba Un blazer Y acá me estaban pidiendo Botas Estas son unas texanas Preciosas 7 centímetros De taco Son de gamusa Es una gamusa coco Divina Se los voy a mostrar A ver más de cerca Lo tengo allá Allá abajo Lo tengo Mira Para mostrarlo Más de cerca Y acá también Se los muestro Estos dos colores Esta es La que tengo puesta Miren Es gamusa Con estos detalles En blanco Del lado Se ve bien El alto de caña Para que lo puedan ver Es un alto de caña Súper cómodo Porque no es Ni muy muy alto Ni muy corta Es intermedia linda La verdad Que es bien lindo El alto de caña Y viene también En estos dos colores Que es negro gamusa Miren esta negra gamusa Se ven guapísimas chicas Gracias Qué lindas las teñidas Que arman Bueno Claudia Cualquier cosa Si ustedes necesitan Que les armemos teñidas Sin problema Nos llaman Hacemos videoconferencia Por whatsapp No un problema O vienen a la tienda Las asesoramos Y vamos armando las teñidas Miren también Con todo de negro Qué lindo Porque tienen los detalles Del dibujo Con hilo más clarito Entonces queda Súper linda Igual Y esta verde Que a mí me encanta Esto ya es cuero Esto es gamusa Y esto ya es cuero Miren esta roma Se llama el modelo Quiero el pantalón Qué talle estás usando Yami Yo estoy usando El talle 4 Chicas A mí me gustan Grandes La verdad que me sobra Un poco Puede ser Pero a mí me gusta Que esté súper cómodo El pantalón Un talle 3 Me iría más ajustado Sí Pero a mí me gusta El talle 4 Como para un 42 44 Ese es el talle 4 Las bodas Están encantando Yami Totalmente Son divinas Estas se llaman Roma Las Roma Verde También tiene El hilo en blanco Para que haga Como el contraste Y bueno Ahora les voy a dejar Alixi Y también Esta roma es preciosa Bueno me encanta La verdad Es un look Precioso Voy a seguir con mi pantalón negro Así que voy a seguir mostrando Más looks Bueno chicas De verdad Este video Lo enfocamos En mostrar Estos pantalones preciosos Y las cosas que nos llegaron Miren Yo estoy bajando Más a un total Blue Pero En diferentes tonalidades Es un azul Más encendido Que el pantalón Pero igual va Perfecto Y con los botones Estos botines Que llegaron Que son los Sara Peltre Que de verdad Han sido todo un hit En la tienda Y nos preguntan Acá en Rato Previous Y nos pedían Que los mostremos Y miren Estos son los Sara Peltre Como pueden apreciar ahí Tiene estos detalles De brillantes En el cuero Y es demasiado linda Realmente Tiene las tachas aquí Y el taco Es muy Muy sutil Pero es muy lindo Igual A las que somos bajitas Nos favorece bastante Y queda muy bonito Y no solo estaba En Peltre También en este tono Que va Súper bien Que es el negro Miren lo lindo que es Son zapatos Que realmente Te arman Completamente La outfit Y Como puedes estar Totalmente arreglada Caro Jara Dice Quiero el pantalón Que talle Estás usando Yami Yo estoy usando Un talle 4 Estas botas Me encantan Miren chicas Mirai a mi Mi look Aquí Con esta cartera Preciosa Que son las que llegaron Miren que lindo Combina Claudia Barbotín nos pregunta Esta bota Es más parecida A la Nueva York O a la New York O a la Trini En la altura No es más parecida A la New York A la New York Sí Es más parecida A la New York La Trini Es más baja De cañón Como vamos armando Un look Con tonalidades Distintas Que son el azul Vichy dice Yo tengo el Sara Peltre Son preciosos Y muy cómodos Muy muy bonitos Chicas Vamos a mostrarlos Es como gris El Sara Peltre Paola Y bueno El Peltre es como un gris Es una especie de gris El Peltre Sí Es como un gris metalizado Eso Miren Lo ríos El botín Dice Cristo El detalle del cuero Chicas Miriam Aquí Nos pueden apreciar Súper bien Los pantalones Me fascinan Dice Marce Sí Lo que le queremos mostrar Con los pantalones Que hemos cambiado De botines De looks De estilo Todo Y como cambia Totalmente Sirviendo Son súper versátiles La verdad Cuando uno los va combinando Y lookeando Es como un básico Para tener O sea Yo lo que decía Es que en el verano Los seguís usando totalmente Una musculosa Una lencera Una sandalia Exacto Chicas Y los colores realmente Son diferentes Y siempre hay que Tratar por tener Cosas originales Así que Yo tengo los romas En dos colores Y las amo Dice Silvana Viste lo que son Re cómodas Miren que yo tengo El empeine alto Entran perfecto Chicas No necesitan cierre Nada Y entran Calzan súper Súper bien El chaleco Es maravilloso Carteras tabaco Igual Obviamente no va con mi look Ahora Pero miren Es la misma versión En un color habano Muy lindo De verdad Estas carteras Son muy sweet Porque son chicas Tienen igual El lazo Que te vas Que te vas Sustar Porque en la tienda Cuando nos pide Le podemos ir mostrando Todas las carteras Que tenemos en tabaco Esta que llegó Miren Lo linda que es esta Es demasiado linda Realmente Chocolate Chocolate Y son en diferentes Sonos de suela Yami Porque es chocolate Tabaco Habano Para todos los tonos Tierra Que ustedes gusten Chicas Viajo en 11 días más Espero encontrar Los pantalones Bueno Con fe Porque realmente Están saliendo Que van a salir Con fe chicas Y eso Qué linda la cartera Si es súper linda Mirenla Por última vez Hola de futrono Dice Cristina Hola Cristina Qué lindo futrono ¿Cómo están ahí? ¿Con mucho frío? Qué lindo el sur Lindas carteras Bueno chicas Con este look Muy lindo Ya sin la cartera Igual súper armadito Ya bajando a suéter Si a botines Un poco más bajos Le doy el pase a Yami Para que les muestre Más looks Con los pantalones básicos Bueno Yo sigo con mis pantalones básicos Llegaron estos suéter Que son bien lindos Son más de algodón Son más frescos No son tan de lana Intensa digamos Tienen el detalle El voladito Y me lo puse Con los botines Venita estrella Que son Otro clásico De la tienda Que volvieron a llegar Que tenemos En todos Los talles Es un botín Que queda muy lindo La verdad Que me lo puse Con esto Como para hacer Más suite Y todo el estilo Pero te lo pones Con una camisa negra Queda lindo Te lo pones Con un chaleco De color Y queda lindo Las que lo tienen Saben que Este botín Además de estar Súper cómodo Que también lo usas Todo el año Porque es un botín Que con Yorsitos Queda re lindo Con vestido Lo usas todo el año Bueno Vino también En este color Verde Con las estrellitas Negras Y a mí luego Cuando terminamos Con los zapatos Te piden que muestres La parte de atrás Del pantalón Bueno Para que puedan ver Qué lindos los botines Todo bello Chicas Saludos de Devinia Saludos de Devinia Qué bueno Así que bueno Estos son los botines Venita Estrellas En estos dos colores Y ahora les voy a mostrar Cómo queda el pantalón Que nos preguntaban Si es tiro alto Tiro bajo Es tiro medio Ni tiro bajo Ni tiro alto Es tiro medio Y atrás Es un toque bien chinero Ahí les muestro Cómo queda Bien chinero Y es lo que les decía Es un pantalón Para usar Y a mí Y tu talla Cuatro Equivale a un Cuarenta y dos Cuarenta y cuatro Digamos Más allá No hay más Tres No Bueno Ahora sigue Lipsy Con otro modelo Que acaba de llegar De la tienda De botines Espectaculares También Para que les guste más El estilo Que va a mostrar ella Y seguimos Miren chicas Cómo pasamos De un total blue A tonos un poco más cálidos Aquí Y con el mismo pantalón Y lo lindo que queda Miren Qué lindo se ve Este botín Acaba de llegar Y realmente es precioso Porque va en toda la onda Y toda la tendencia Ahora De utilizar este tipo De suelas y plataformas Ahora se los muestro Más De cerca Para que lo puedan ver Y apreciar Miren lo lindo que es El tono no es un blanco Blanco Así Tipo mate Como tipo off-white Un tiza Tiza No hay a mí Y ahí lo tenemos Igual Tiene el lastizado aquí Es ancho La zona De la entrada Del empeine Y tiene la suela Que es bastante alta Pero muy cómoda Porque Igual Es Unificada Y no tiene Como que taco ¿Entienden? Y como que queda Súper lindo Igual Lo puedes utilizar Con pantalones Muy arregladitos O con un pantalón Más suelto Para estar más casual Pero quedan Realmente preciosos Estos botines Nos siguen preguntando El talle 1 Equivale a Del pantalón Están En 36 Con el pantalón Está bien Sí, es un 36 Yo estoy utilizando Un talle 2 Y soy 38 En pantalones Me pedían que muestre También la parte de atrás Del pantalón azul Y ahí tienen Como comentaba Yami Es un corte llenero Y es tiro medio No te cubre El ombligo Ni nada Pero queda perfecto Tampoco te lo bajo Bajo Exacto Tiro bajo Chicas Esa es la cadera Están lindos Muy bellos Sí, chicas Este botín Es demasiado lindo El suéter Este es el suéter New Cita En tono beige También lo tenemos En tono gris Que es un clasecita Ah, el cita El cita El suéter cita Está en beige En un morado Lindísimo Y en el gris Que era un clásico De la tienda Chicas Miren lo lindo que es Es muy original Tiene los lacitos Aquí en las mangas Y igual Estos detalles Que son Muy bonitos Aquí en rosa Igual no salgo de tono Y estoy muy bien vestida Con estos pantalones Un suéter Y estos botines Que realmente son La estrella De este look Y eso Entonces le damos El pase a Yami Para que vaya pasando Con esos botines Preciosos Que van a llegar Y sigo con mis pantalones Negros Pero bueno Esta vez me lo puse Con la camisa Brookly Miren lo que es esta camisa Ahora por si sola Me encanta Ya la teníamos en otros colores Ahora llegó En esta almendra Que me pareció divino El tono Porque no es ni un café Es almendra Miren que lindo Súper lindo Y me lo puse Con estos botines Que son los botines Lolita Estos botines Que pasan piola A veces Les digo Tienen 7 centímetros De taco Son Espectacularmente Cómodos Les digo Súper Súper cómodos Es un botín Caña Baja Pero no tan baja Porque igual Miren como queda Con el pantalón Capaz que podemos acercar Ahora si la cámara Un toque acá abajo Dale Como para ver Con el detalle del pantalón Y para mostrar Estender A los otros tonos Que vienen Si pueden ver Como Ahí nos va a mostrar Como queda Ahí 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 le va Miren como queda La altura Hasta donde llega El huesito Hasta acá Y llega como Un poquito Ahí arriba Y es un botín Que va con todo Con todo Con todo También es un botín Que se usa Todo el año Ahora con el verano Que se usan Tanto los botines Y vino En negro Que es el que tengo puesto Con el taco Así como gastado Vino En este color Suela Tiene cierre Para las que tienen Peine alto Es comodísimo También este botín Y en este Nude Más que nude Este es tiza Porque hay otro Que es nude También Pero este es tiza Este es el modelo Lolita Y es uno Que hay que tener También acaba de llegar En todos los talles Así que me preguntan Por Me siguen preguntando Por la blusa Mira que precisaba Esta blusa Es preciosa Las tallas Y a mí Te preguntan Talle única La blusa Es talle único Y el pantalón Sigo con el mismo Que es talle 4 Y ahora Me lo voy a cambiar Para despedirnos Que voy a hacer Un look más Pero todo el vivo Estuve con los mismos Pantalones Estuvimos cambiando En botines Les mostré Distintos tipos de botines Con diseño Con color Con un montón De opciones Y van perfectos Con estos pantalones Lo que son Muy versátiles Acuérdense De buscar siempre Prendas versátiles Que las puedan combinar Con distintas cosas Que las puedas usar Casi todo el año Que sean atemporales Ya mi Claudia Bolotín Me dice No se vayan chicos Está súper entretenido Ah que bueno Que esté entretenido La verdad que Si al estar acá abajo Tenemos más opciones De poder mostrarles Que los pidan Ir buscando Lo mismo con las carteras Que llegaron tantos diseños Así que bueno Ahora la dejo a Lizzy Que le sigue mostrando Unas botas Divinas Que las estoy viendo Desde acá Divinas A ver que me preguntan Recién llegué Dice Pero mirá Lo vamos a publicar ahora Queda en el feed Así que ahí queda publicado Y ahora les vamos a mostrar Botas con calia más larga Mira justo lo que nos están pidiendo Justo lo que nos pedían chicas Nos pedían Que mostremos Botas largas Y texanas Y que mejor Que mostrarlas Con un vestido Obviamente Un poco frescas En esta noche Con estos botines Que acaban de llegar Realmente Ya teníamos las texanas XL Pero el color que llegó De verdad Es alucinante Es muy lindo Es como muy Invernal Igual me gusta Lo podemos utilizar En todos En todas las estaciones chicas Y queda muy lindo Estas eran las que teníamos ya Hace muy poco Y estas son las que acaban de llegar Miren Las lindas que son Son realmente preciosas Son súper altas Muy muy bonitas Igual tienen el cierre Para las chicas que preguntan Si tienen cierre O no Los botines Vaqueros Altos Y así es chicas Así que ayuda bastante A lograr de ponerse Es muy ancho Si de La zona de la pierna Estamos hablando Es muy muy ancho Así que Yo soy un poco Piernoncita En esta zona Y me queda perfecto Ya me sobra Lo podría usar Hasta con un pantalón Y me queda perfecto Ahora yo me puse un vestido Obviamente no estamos En temporada De usar vestidos cortos Pero Para salir sí Obvio Para salir sí Pero o sea Para las chicas Que son un poco Friolentas Y le damos ahí El toque con las botas Para que se puedan apreciar bien Miren chicas Hasta donde llega Es un poco más baja Que la rodilla Y queda perfecto Igual sí A mí Me pondría un saco encima Y eso Un saco encima Y con Si no con media ¿Cómo se llaman? Las pantas Pantis Igual sí Yo ya me atreví En negro Estaba la sexana En negro Pero nos quedaron Un poco hasta ahí Chicas Se acabaron El precio de las botas Todos los precios Los van a encontrar En la página web Poniendo él Solamente la palabra clave Que serían Texanas XL Si es por este modelo Que preguntan Son angostas En pierna O son anchitas No Son anchas Chicas Como les comentaba Tienen esta zona Súper súper ancha Y yo tengo La parte de aquí atrás De la pantorrilla Muy gordita Y miren como me sobra Bastante Igual las chicas Que tienen las piernas Muy muy afentas Les queda precioso Con unos jeans Me da para ponerme un jean Y una pantilla dentro Y queda muy bien De verdad No Estas botas Están en blanco Tiza Y en suela Chicas En este suela Muy lindo Que va muy a tono igual Como pueden apreciar Ahí se ven súper bien Están en todos los talles Así que pueden ir A ver Piden que mostremos tapaditos Pero bueno Chicas Vamos a terminar con los looks Y ahí vemos Si nos alcanza el tiempo Para seguir mostrándoles Más cositas Y bueno Con este look Precioso En vestidos Les voy a ir Dejando De adelanto Y eso Vas a pasar a mostrar Tu look Dale Dale Entonces Ahí le dejamos a Yanny Bueno Ya saqué Los pantalones negros Y me puse Mi showineta Son mis babuchas Que yo ya estoy empezando El fin de semana Porque mañana Porque mañana es viernes Y mi cuerpo lo sabe Como le digo a mi hijo Así que Ya empecé con mis babuchas Preferidas Me puse este suetercito Que también tiene una caída Bárbara Que tapa atrás Y estos botines Que son lo máximo Son los botines Carol Negros Este es un hit De la temporada Total La que lo tiene sabe Que es un hit De la temporada Tienen un montón de colores Bueno acaba de llegar En negro de nuevo En todos los colores Los detalles del cuero Combinado Cuero liso Con cuero más croco Con el elástico Me gustan los pantalones ¿Qué tiros son Yanny? Los pantalones son tiro Medio alto Miren hasta acá arriba Son babuchas en realidad Me tienen elástico Golcillos Son babuchas Y acá queda Sueltito No son ajustados Ni nada Son babuchas acá Abajo sí se hacen más pitillos Y este botín Viene también En este verde En este cuero verde Que me encanta Me encantó la babucha Susana Hay unos diseños divinos De babucha Son tan cómodas Calentitas No te las sacas más Empieza el fin de semana Les aseguro Que no me los puedo sacar Este mismo Carol Vino en este cuero verde Miren que lindo Este cuero verde Gastado Encerado En realidad Y también En este otro Que es un hit Que es el verde metalizado Es divino también Con el elástico forrado Yami nos preguntó Yami nos preguntan si tiene realce Por dentro del botín negro Una polera así Llegar El diseño es muy lindo Y miren hasta esta combinación De estos zapatos Que son como tipo Más rockeros Yami nos dice Yami nos dice Esos botines Son maravillosos Yo tengo los verdes metalizados Ah los verdes metalizados Son divinos también Son muy cómodos Hay muy buenos comentarios Así que chicas ya saben Estos Así que bueno Ahora la voy a dejar a Lizzy Que se está con otro Otra de mí Bota larga Qué irónico Que tu fin de semana O sea Cómo Mi fin de semana es Chicos Casa Y amigos Y el de Lizzy Está lista Para la noche Así que estas son Las dos realidades Chicas Hay que ser realistas Hay que ver La otra realidad Y bueno chicas Miren Yo el look que traigo Y es un vestido largo Obviamente Porque es súper lindo Y estos botines Miren Lo que son Estos botines Preciosos Llegaron los glam En rojo Ya que muchas chicas Nos preguntaban Hace poco Si teníamos botines En color rojo Y pues aquí tienen chicas Unas texanas En rojo Así es hermoso Todos sus zapatos Son increíbles Los amo a todos Claudia Balbotín Nos pregunta Las tallas de las babuchas Las babuchas Vienen en talle 1 Y talle 2 El talle 1 Es un SM Y el talle 2 Es un LXL Lindo todo Hermoso el color Las botas rojas Las amé Dice que las amaron Ya me presta Es el blazer Que no puede mostrarlo Así que lo voy a poner Aquí con este look Para que vean Lo lindo que quedan Unas botas No solo con un vestido largo Este blazer Nos acaba de llegar De anónimas Y es bastante largo Un poco más largo Que el Classic Que tenemos Aquí en la tienda Y bueno Se los voy a mostrar Más de cerca Aquí el botín Miren lo lindo Que es glam La parte de aquí arriba Es súper ancha Tiene cierre Como pueden ver Para que sea más fácil De meter El pie Y también Este es de gamusa Claro Este es de gamusa Chicas Es como un cuero Ahí miren Pueden verlo Ahí se aprecia Bastante bien Bella las botas Dice Miren Y también Hermoso el vestido Que talle es El vestido Es talle único Chicas Miren Las rojas me encantan Dice Teresa Encantada Talle del blazer El blazer que está usando Litsi Es talle uno Y yo tenía el mismo blazer En talle dos Y bueno Para seguir contándoles chicas Que es esta En color suela Y en negro Que son las botas glam Que también son otra versión De botas largas Que tenemos aquí en la tienda Y para las que nos preguntan Si la entrada es ancha Sí Efectivamente Es ancha la entrada Como para que tengas espacio De respirar aquí Morico la bota roja Muestra bien por favor Dale Venga Te la acerco a la cámara Ay no Estoy bien Si No se va a apreciar tan bien Esta ahí Miren Es así Tiene la forma De punta aquí El taquito precioso Esa bota de la musa Está en negra Está en cuero negra Está en cuero Y eso chicas Las rojas todo el rato Dice Paola Son un color divino Realmente Sí Son las botas glam El modelo es glam Son un fuego Son botas rojas De la musa Fuego Exacto Miren como te levanta La ojita Con animal print Me encanta Con negro Con todo Con un total black Encima estás Con blanco también Exacto Con blanco Chicas No El rojo está Pero un fire Qué taco tiene la bota Vamos a medir La altura del taco Dale Aquí tenemos A ver Todas las manos Chicas Siete centímetros De taco Igual Para que Las que quieren ver El modelo Sala de Siete centímetros De taco Tienen las botas rojas Y tiene cierre Que es lo importante Se pasaron el rojo Dice Mari Ay les encantó el rojo Lo digo Me encantó a mí también Así que Ahí me van a ver Con mis botas rojas En la calle Los precios Están todos publicados En la web La altura del taco Siete centímetros Exacto Son todas forradas Por dentro Con cuero Ahí lo estaba mostrando Para que puedan ver Miren La altura del taco Son siete centímetros Y es Gamuzada Cuero gamuzado En rojo Miren lo bellas Botas súper sexy Dice Y bueno Chicas Con este fuego De botas Terminamos Terminamos Si lo terminamos Espero les haya gustado Todos los looks Que les armamos Con muchos motines Del nuevo sport Estamos tratando de innovar Para mostrarles Las cosas que ustedes piden Chicas Haciendo estos acercamientos Y todo Tal vez No nos salieron tan pros Pero vamos a ir mejorando Para que las chicas Piden detalles del zapato Y bueno Con este look Y estas botas On fire Nos pedimos Ingrid hermosa Le faltó un cintillo Mira Ponete ahí Si querés Que le mando Nos dice Que le falta un cintillo Mira Regresa Que viene como una especie De cinto natural Claro chicas Miren Aquí en la parte de atrás Ya me estaba despidiendo Pero volví Aquí pueden ver Que tiene Una forma De cintura Aquí Y también Se le puede poner Si no Igual Si le agregan cinto Me pueden agregar Un cinto Y queda perfecto Igual si Te marca la cintura Y todo Pero es que este vestido Realmente Es muy bonito Armado así A mi me gusta simple Sin tantos cintos Ya con esas botas Tan re Rojas Y todo Me parece como que Es too much El cinto Pero es para todos los gustos Para todos los gustos Igual El cinto me gustó mucho Ahí terminando más Con los consejos De todos ustedes Maravilloso Dice Bueno Genial Bueno chicas Le mandamos un beso grande